Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hablamos de automovilismo, hablamos de rally, hablamos de los pilotos o el piloto de Maldonado con su copiloto, con la dupla Ceballos-González, que están en Argentina compitiendo, que han tenido un muy buen comienzo de año. Se va a realizar este sábado el lanzamiento en lo que será Enjoy Conrad. Allí estarán las cámaras de Canal 11 seguramente registrando todo lo que pasa con el lanzamiento del Coco Ceballos y de González. Se viene la séptima edición también, y ahora hablamos de maratón, de lo que será la mayor serie atlética del país. Recorre Maldonado por la serie, por lo que es mes a mes, semana a semana, los distintos lugares y distintos balnearios o ciudades que se desarrolla el Recorre Maldonado. Vamos a también hablar, por supuesto, de lo que va a ser esta nueva edición de Recorre Maldonado. Pero antes vamos a estar hablando de lo que va a estar sucediendo mañana, porque, reitero, Rodrigo Ceballos hace el lanzamiento de lo que, o va a mostrar, lo que ha sido este gran emprendimiento, gran proyecto, con lo que cuesta, con lo que, el tiempo, el dinero. Bueno, esto se va a estar desarrollando mañana en Conrad. Rodrigo Ceballos anunciará las novedades de cara a la participación en el Rally Argentino temporada 2023. Este sábado el binomio uruguayo, Rodrigo Ceballos y Sebastián González, van a adelantar lo que será la participación en el prestigioso evento de carácter mundial, siendo el único piloto uruguayo en la máxima categoría en su momento. El sábado se realizará la presentación oficial frente a Obovich, Parada 4 de la Playa Mansa, con una exhibición callejera donde se va a conducir el auto que estará presente en las próximas nuevas fechas del Rally Argentino. El binomio uruguayo, Rodrigo Ceballos y Sebastián González, van a recorrer un circuito callejero a pura velocidad, pero con un manejo responsable para todos sus seguidores y público en general, que estén vibrando con el sonido y sientan la adrenalina del único auto de competencia uruguaya de esta clase. El fin de semana del 25 y 26 de febrero, se estuvo compitiendo en la primera fecha del Rally Argentino General Madariaga, obteniendo la novena posición en la general y sumando puntos en ambos días de la carrera. Comienza a jugar Atenas, el equipo de Edgardo Arias que repasamos en la semana algunas de las incorporaciones nuevas que llegaron a último momento o digamos que muy cerca del comienzo del campeonato. Ya comenzó el competencia, ya tuvo ganadores, lo repasamos también el otro día. También juega deportivo, tendrá que dar vuelta a la página, recuperar a algún jugador que viene con alguna fatiga muscular. No es fácil después de dos derrotas consecutivas, una en la Libertadores, que fue ante el Fortaleza, y después cuando parecía que deportivo se podía traer algo de campeón del siglo, se fue con las manos vacías. Y el fútbol nacional de selección es la revancha que tendremos aquí en el Julio César Abadí de Pan de Azúcar. Segunda fecha del torneo competencia de la segunda división profesional se abrió con Progreso y Atenas en el Parque Palermo. El sábado, Rampla Juniors Uruguay-Montevedo en el Olímpico 9.45, Sudamérica Albion en Lobdulio Varela 17 horas, por la Serie B Miramar Misiones y Potencia en el Parque Palermo a las 21.50. El domingo, Cerrito Tacuarembó en el Parque Palermo 17 horas, Rentista Juventud en el Complejo Rentistas a la hora 19.00. En Primera División, todo también comienza el viernes. La Luz juega como local en el Parque Liebings de Fraiventos 19.30 ante Cerro Largo. El sábado 11 de marzo estarán jugando Wonders y Plaza Colonia en el Viera 17 horas, Nacional con Boston River en el Gran Parque Central 19.30. El domingo, Danubio Cerro en el Estadio Jardines del Hipódromo 9.45, Peñarol Torque en el Campeón del Siglo Arara 20. El lunes, River juega ante Deportivo Maldonado en el Parque Saroldi 17 horas con el arbitraje de Cristian Ferreira, Defensor Sporting Liverpool juegan en el Francine 19.30 y cierran Fénix Racing en el Capurro 17 horas. Fútbol del Interior, partido revancha. Zona Oeste juega con Gichón, el de Ida fue 1-1. La revancha se juega en el domingo, Burgueño Miguel, 22 y 15, con árbitro de Canelones, Marcelo Palacios. La Valleja juega con Rionegro como local en el Juan Antonio La Valleja el domingo a las 20 horas. El de Ida fue 2-2. Salto Durazno en el Dickinson a las 21-15. El próximo sábado ganó Durazno 2-1 de visitante. Mientras Tacuarembó y Florida, el sábado 21 horas en el Campeones Olímpicos con árbitro de Maldonado, Carlos Sotelo, el partido lo ganó la visita. Florida 2-1 a Tacuarembó y ahora juega en su estadio la revancha. Hay más información a la vuelta de la pausa. Continuamos con 11 Noticias.